qué es un sitio web un sitio web es como un libro en el cual podemos encontrar información determinada acerca de un tema ilustrado visualmente con textos imágenes o vídeos donde cada página web sería un capítulo de nuestro libro a veces utilizamos más el término página web para referirnos a un sitio web una página web es parte de un sitio web mientras que un sitio web es el conjunto de páginas web aprendamos con un ejemplo básico tenemos un libro este sería nuestro sitio web la información serían los textos y las imágenes los capítulos serían las páginas web que lo componen tipos de sitios web estáticos son los sitios que desde que se suben a la red no se modifican en su contenido dinámicos son aquellos que están en constante actualización ya sea por agregar noticias o mejoras en el diseño visual se dividen en blogs es un sitio con temas específicos publicados cronológicamente por uno o varios autores corporativos son aquellos sitios web que se encargan de dar información acerca de una empresa marca producto o servicio ventas son aquellos sitios que manejan comercios por medio de transacciones monetarias haciendo un proceso de compra totalmente virtual portales un portal es una página que ofrece diversos servicios recursos y herramientas en un mismo lugar plataformas y tecnología las plataformas son el recurso base que utilizamos para desarrollar nuestro sitio web y la tecnología es el elemento que utilizamos para desarrollar nuestro sitio web ejemplo la plataforma podría semejarse a nuestra casa donde los elementos de construcción serían nuestra tecnología estos pueden variar de casa a casa pero al final el resultado será una casa con las webs es lo mismo nuestra base sería el cms joomla o wordpress y los lenguajes de programación son la tecnología utilizada para desarrollar un sitio gestores de contenido yo mla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e interactivos permite crear y modificar o eliminar contenidos de un sitio web de manera sencilla a través de un panel de administración ventajas de yungla es gratuito posibilidad de modificar el código fuente cumplimiento de estándares web facilidad en la creación de módulos personalizados software en constante evolución más de 3000 extensiones los contenidos son fáciles de administrar tiene muchas extensiones útiles actualizaciones constantes abundante soporte en foros de ayuda wordpress es una avanzada plataforma semántica de publicación personal orientada a la estética los estándares web y la usabilidad ventajas de wordpress óptimo para seo gratuito personalizable administración sencilla variedad de plugins no requiere habilidad de programador abundante soporte en foros de ayuda extensiones componentes módulos plugins son las aplicaciones que le podemos incluir a nuestra web para tareas específicas entre estas tenemos chats foros blogs embebidos calendarios banners de sistemas de compras galerías de imágenes y vídeo lenguajes html 5 html no es un lenguaje de programación es mucho más simple html es la manera en la que le decimos al navegador como debe de desplegar el texto o imágenes que necesitamos para nuestro sitio web css hojas de estilo en cascada es la tecnología con la que podemos controlar la apariencia de nuestro sitio web javascript es el lenguaje de programación complementario que nos ayuda a enriquecer nuestra estructura web php es un lenguaje de programación del lado del servidor que ejecuta procesos accesos a bases de datos y conexiones de red las estrellas que están relacionando con un nivel de seguridad que gewoon tiene un acuerdo en el área de seguridad y conectados con el nivel de seguridad de verdad que no se puede hacer clic y si te puedes dejar que no se puede bloquear tu las áreas que necesito en dos de nuestras relaciones puedes empezar a la aplicación del todo lo que tienes que aprovechar en el sistema con un nudo significa que no lo es un proceso de transporte o es el sistema con unullytivo y aportado Gracias por ver el video